La gente viene diciendo Ay que me muero por ti Muero por ti Muero por ti Lo que la gente no sabe es que me muero por ti Muero por ti Muero por ti Yo te canto por la mañana Y canto al anochecer Y canto todos los cantos Ay que hay por haber Canto por la mañana Y canto al anochecer Y canto todos los cantos Ay que hay por haber La gente viene diciendo Que viene un mal desde el sur Que infecta la piel El quitridio cruel Lo que la gente no sabe es como hacerle después Si te mueres Si te mueres No sé No sé No sé No sé Y yo te canto por la mañana Y canto al anochecer Canto todos los cantos Ay que hay por haber Canto por la mañana Y canto al anochecer Canto todos los cantos Ay que hay por haber Que viene un mal desde el sur Y canto al anochecer Y canto al anochecer Y canto al anochecer La gente viene diciendo Que la cura está en un Que no sé Que en otro Que no sé Que en otro Que Lo que la gente no sabe Es que si solo me quedo ¿A quién Me cantaré? Porque yo canto por la mañana Y canto al anochecer Canto todos los cantos Ay que hay por haber Canto por la mañana Y canto al anochecer Canto todos los cantos Ay que hay por haber Y canto al anochecer Y canto al anochecer Canto todos los cantos ¡Gracias!